Dice, más o menos, haz. Vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la tierra del bautismo, cantaron los ruiseñores. Muchas felicidades hasta Santiago, California, y hasta la finiquera. ¡Vámonos recién! Día viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio. Levantaste de mañana, mira que ya amaneció. ¡Ánimo! Hay un pedacito más para que...